12 bodegas españolas presentaron hoy en Kenia sus productos a potenciales clientes africanos para explorar nuevas oportunidades en el sector y afianzar los vinos que ya han aterrizado en el continente donde el interés por los caldos españoles es cada vez mayor. Decenas de distribuidores e importadores kenianos degustaron hoy vinos bajo la marca España, productos que según Ignacy Cardeluz, responsable de Freisenet en la región, no gozan de buena reputación en el continente. Desde muchos años atrás en África los vinos españoles se han visto como vinos de poca calidad, que se venden algunas veces en Tetrabric. Ese es el principal obstáculo para consolidarse en el sector pese a que en 2013 España se situó como el segundo país exportador por detrás de Sudáfrica en la región. Según Ester Arias, agregada comercial del Instituto de Comercio Exterior de España, el perfil del consumidor keniano ha cambiado claramente en los últimos años. Era un consumidor con un perfil anglosajón, de herencia británica en principio, hábito de consumo centrado en cerveza y en destilados, y desde hace unos años el vino está tomando un mayor protagonismo. La mayoría de los distribuidores kenianos reconocen que los vinos españoles son los grandes desconocidos de África, aunque coinciden en señalar que su calidad es la mejor carta de presentación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.